El gobierno andaluz ha declarado zona arqueológica la villa de Mitra de Cabra. Lo ha inscrito en el catálogo general del patrimonio histórico andaluz. Es uno de los mejores ejemplos de villa romana de peristilo de la antigua provincia bética. Su ocupación se prolongó hasta el siglo VII como aldea visigoda, periodo del que perviven los restos de un edificio de culto cristiano y una necrópolis asociada. En esta villa romana, como decoración de su estanque, se encontraba la escultura del dios Mitra asociada a ceremonias agrícolas y que es una de las representativas del Museo Arqueológico de Córdoba. Su aparición motivó la primera excavación de la villa en la década de los 50.